Hola que tal, mi nombre es Lo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de pimienta negra recién molida Digo, lunes de memes norteños Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este, es otro video ¿Qué rollo raza como están? Espero que muy bien Antes de iniciar con el video les quiero avisar que acabo de iniciar un podcast que ya pueden encontrar en Spotify Lo pueden buscar como 4 vatos podcast y se llama así porque pues somos 4 vatos los que salimos ahí Pronto lo tendremos disponible en YouTube pero por ahorita ahí está en Spotify por si lo quieren checar Y pues bueno, a lo que venimos comenzamos la memisa del día de hoy con este meme que dice Como cuando tu papá te dice que él no se va a ir por cigarros Mentiras Bonitas Cuando traes diarrea Todo va suelto Oye, ¿a qué hora sale la Yuboqui? Quisiera ser camionero Para que te subas en la parada Soy un loco enamorado Oye, ¿y cómo tienes el nepe? Pegajoso, apestoso Eh, váyanse a checar amigos ese o no es normal Como cuando le enseñas un trofeo al Cruz Azul Pensa madre loco Cuando comes carne en Semana Santa Dicen que soy un candidato del infierno Como cuando escuchas a la Yuboqui Se me riesce a todo el cuerpo si cerca escucha tu voz Como cuando Ah, pero cuando Le voy a decir el Zarapados Zarapados, la venganza más Zarapá que nunca Zarapá Reloaded Zarapá 2 El hijo de Zarapá Cuando forjas en hojas de Biblia Dicen que soy un candidato del infierno Cuando tu compa es el jefe de grupo Mi compadre es la riata de mi pueblo Cuando intentas desbloquear tu teléfono con el dedo mojado ¿Quién es usted? ¿Demo me ha salido? Cuando estás en una llamada con tu jefa Pero tus amigos empiezan a gemir Tengo que colgar Jefa, me voy a tatuar Vete la cola mejor No, en el culo no, compadre Como cuando tu jefa te mandaba por las tortillas Y volviéndote pedía el cambio Esa madre loco Aquí tenemos uno de un perrito que dice Como cuando no te comes las croquetas Para que te den pollo desmenuzado Pero no te dan Este meme es muy bueno para recordarles Que si les gusta este video lo compartan en Como cuando eres el mene de K Saludos a memes raperos Como cuando en tu graduación Ves a tu morra besándose con tu mejor amigo Mi amor Cada que veo tus ojos veo algo muy bonito ¿En serio? ¿Qué ves? ¿Mi reflejo? Huevos le sobran al vato Y quedó demostrado Cuando te dicen que ya te duermas Porque a esta hora sale la Yuboki No le tengo miedo ningún puto Cuando trabajas empacando maseca Polvo blanco manejamos Para ser exacto En cuadritos los mandamos Cuando eras el único que quería tacos En la posada de la escuela Y ganaba la pizza Al cabo que ni quería Indio perra Cuando de morro Cuando tu jefa te compraba una pistola de juguete Cuando sube el lunes de memes norteños En martes No siento culpa Que ese ha sido mi problema Como cuando te quedas dormido encima de tu brazo Y tu sangre así de Yo quisiera entrar Cuando tu jefa te pega con el cinto Y tu papá con la chancla El papel cambió Yo cuando veo un rastrillo Ojalá locos Si supieran la hueva que es delinearse la barba Oye Y como lo tienen las gorditas Este meme está perrísimo Cuando tu compa te dice que se va a empedar Y se empeda Como cuando ves una tacamine Quiero que seas mía Como cuando te metías a la página de disney.com Sin preguntarle a tus papás Dicen que soy un candidato del infierno Cuando de repente escuchas a alguien decir Jiji Siento que arranco la carretera Cuando un otaku se baña El agua clara no está Como cuando estabas ahorcando al ganso Y te abrían la puerta Maldito seguro que mal te portaste Como cuando vas al Oxxo Pides una recarga Y el vato que atiende ya te quiere pedir tu número No confundan las cosas Vicente Como cuando te preguntan que si amas a tu mamá Yo les digo es el amor de mi vida A Sigmund Freud le gustó machín tu meme loco Cuando ves a alguien atragantándose con el cepillo Cuando se está lavando los dientes Pero la mierda es una verga esa madre Como cuando escuchas a la llorona a las 3 de la mañana Y los gatos arriba de tu techo así como No confundan las cosas Vicente Cuando Leo anuncia que hará una carnita asada Espero cada día con ansias Ah para los que no han visto los últimos lunes de memes Vamos a hacer una carne asada Llegando al medio millón de suscriptores Y pues la vamos a transmitir en vivo Pensé en una manera norteña de celebrar Y no se me ocurrió una más norteña Una carne asada Algunos de los amigos que ustedes ya conocen Que me han acompañado en el canal Unos botes y transmisión en vivo Para cotorrear con ustedes Así que estén pendientes cuando lleguemos al medio millón mío Y a los 100.000 de Memétrica Vamos a hacer este rollo Como cuando no haces nada en el jale Y te quieren ascender a cliente Es probable que lo merezco pero no lo quiero Como cuando estás trozando con tu morrita Pero no gime en inglés ¿De qué te sirve cocinar? Si no implementas ese raro buen pendiente Cuando del morrito te compraban resistol del barato Pegajoso, apestoso Como cuando los testigos de Jehová tocan a tu puerta Que es lo que quieren Que es lo que buscan Y te contestan Que me concedas un segundo tu atención Como cuando estás dormido y sientes que te agarran el 3.14 y 16 Toh Ella quería camarón Se le antojaba el camarón Pero, ¿te acuerdas que estás solo? Quiero pensar que somos yo y mi soledad ¿Y qué hizo Thanos con Spider-Man? En polvo lo mando a la Unión Americana Como cuando estás limpiando tu cuarto Yo soy bien trabajador Pero tu jefa te dice que no lo limpiaste bien No te juzgo, solo cuido Que el terreno esté bien limpio Como cuando un otaku ve un jabón Y le contestas Como cuando el profe ponía a los inteligentes en la misma fila Cuando publicas un meme en el grupo de Leo Gallegos y sus compas Ah, pero te dicen que es repollo Cuando te empiezas a juntar con otakus Huele muy feo, ¿no? Porque no nos hemos bañado como en tres días, Magui Güey, fíjate que ayer tiraron balazos en mi colonia ¿Y cómo sonaba? Fíjense que por eso a veces extraño mi otra casa Como que me hacen un poco de falta los balazos, las cumbias y los corridos en la madrugada Para poder arrullarme para dormir a gusto Como cuando tu abuelita te cachaba jugando a la Ouija Yo cuando veo un meme que no es norteño Cuando por fin sale el pedo que traías añejando tres días Cuando tu morra trae una infección Pero de todos modos quieres acción Un saludo muy especial a toda la gente que está comiendo mientras ve el video Oye, tus nalgas son sicarias ¿No? ¿Por qué? Porque me acaban de pegar un levantón de... Como cuando le dices a tu jefa que te vas a ir a una fiesta Pero te vas a la iglesia Como cuando ibas al seguro social y al fin te hablaba la doctora Bueno espero que te haya gustado el video Si si fue te encargo que le dejes un like Un pulgar arriba Un me gusta Y si te gustó mucho y quieres apoyar al canal Pásale el video a alguien Públicalo en tu Facebook En tu Instagram Mándalo a tu grupo de Messenger A tu grupo de Whatsapp Con quien sea Eso ayudaría bastante al canal Si no estás suscrito ¿Qué esperas que no te encuerdas? Dale suscribirse ahí Y activa la campanita Para que Youtube te avise cada que suba un nuevo video Y no te pierdas de nada Y pues bueno Ya sabes que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Un saludazo a todos los que se quedan hasta el final de los videos Gracias por ser tan perrones Gracias por llegar hasta aquí Al área VIP De los lunes de memes norteños El día de hoy No vamos a perder esa bonita tradición De esta sección del canal De ir a comentarle a alguien más Y pues hoy les platico Que una amiga acaba de abrir un canal de maquillaje Y pues la neta Me gustaría que fuéramos a tapizarle Su primer video de comentarios De hecho Mene de K Y yo salimos unos segundos ahí en el video Se llama Beauty Pau Para que vayan y le comenten Igual como siempre Allá abajo en los comentarios Les voy a dejar el enlace Y ya que lleguen allá Ahí va a estar mi comentario Que va a decir Hola Paola Hoy vamos a comentar Hola Paola La neta ando bien contento Porque pues ya tengo un crew Antes éramos nada más Mene de K Y yo Y pues ahora llegó Paola Que se unió a esta familia youtubera Y aparte de ese rollo El fin de semana me cayeron Carlos y Magallanes De sorpresa a la casa Y grabamos unas cosas Que tal vez den esta semana O la próxima En mi canal Y en el de Magallanes Gracias por estar aquí raza Espero que tengan un muy buen día hoy Y que mañana esté todavía más perro Y pues Ahí los veo